El Senado de la República asumirá discusión del proyecto de ley que permitirá a bandas criminales acogerse a la justicia. Nuevo esfuerzo del Congreso por la paz del país. Senadores conservadores insisten en que jefes de las FARC deben someterse a justicia especial antes de aspirar a cargos de elección popular. A través de una ley, Senado implementará la educación pública universitaria gratuita en Colombia. Será de manera gradual. Demandas al Estado le podrían costar a los colombianos varios trillones de pesos. Antioquia está de fiesta. El Senado elevó a distrito especial y portuario al municipio de Turbo. En el Senado se debate preocupante situación de desabastecimiento de petróleo y gas. 30 obras, 9 artistas. Esta es la exposición Plástic Nacional que se exhibe en el edificio nuevo del Senado. Bienvenidos a ANS Noticias. Hoy, como siempre, con toda la actualidad legislativa. El Senado de la República asumió el nuevo compromiso de la consolidación de la paz. A partir de noviembre, iniciará el estudio de un proyecto de ley que le abrirá las puertas a más de 4 mil integrantes de las bandas criminales para que dejen las armas, se sometan a la justicia y se desmovilicen. El proyecto radicado por el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, que será discutido por la vía del Fast Track, le impone un nuevo reto al Congreso en materia de paz. Con el propósito de poner fin a las bandas criminales en cabeza del Clan del Golfo, el Senado discutirá un trascendental proyecto de ley radicado por el gobierno para el sometimiento de las denominadas BACRIN. El ministro de Justicia manifestó que es el apoyo del Congreso fundamental para acabar con estas organizaciones criminales al mando de alias Otoniel. Constituye el marco jurídico que permite precisamente la sujeción de los grupos armados organizados y de los grupos delictivos organizados a el imperio de la ley. Los senadores consideraron que esta iniciativa será tramitada con el mayor rigor en plenarias de Cámara y Senado para que no se presente impunidad y se fortalezca la investigación de hechos punibles cometidos por las BACRIN. Será un proyecto que sin duda recibirá todo el debate en la plenaria, pero qué bueno lo que está sucediendo, qué bueno que las FARC se desmovilizan, entregan las armas, que el ELN hace una tregua por 102 días y que algunas bandas criminales estén pensando en sometimiento a la justicia. Para quienes creemos en la paz es muy importante. Ojalá pudiéramos lograr el éxito en el proceso de paz del ELN y ojalá pudiéramos lograr el sometimiento a la justicia de las bandas criminales con este importante proyecto de ley. Es muy importante porque se trata de ir acabando con todos esos focos de violencia y de crimen organizados que ha venido azotando tanto a todas y todos los colombianos. Aquí lo que debemos tener la absoluta tranquilidad, el pueblo colombiano, es que este Congreso de la República está muy dispuesto a legislar en favor de la paz, pero una paz con responsabilidad, con reparación, con verdad y con verdadera justicia. Los partidos de oposición consideraron que este proyecto puede generar rebajas de penas significativas sin que las BACRIN paguen de manera justa por sus delitos. Beneficios, reducciones para quienes colaboren con la justicia. ¿Para qué van a seguir introduciendo halagos de impunidad? Cuando los halagos de impunidad jamás generan paz ni tranquilidad. Primero tenemos que definir una política de reconciliación y de paz efectiva y que se pueda cumplir. Y segundo es que el país tampoco se puede detener a causa de los criminales o los que han hecho la guerra. El sometimiento de las bandas criminales será sin proceso de paz de por medio sin privilegios, según el gobierno, y será tramitado en el Congreso vía Fast Track para establecer tranquilidad y paz en el país. Y crece la polémica por la participación de jefes de las FARC en política. Senadores del Partido Conservador insisten que mientras no pasen por la justicia especial, no podrán ser elegibles a cargos públicos. La participación política de los jefes de la FARC debe estar condicionada. La justicia especial para la paz afirmó de manera enfática al presidente del Congreso, tras considerar que es fundamental que los comandantes guerrilleros comparezcan ante dicha justicia transicional. Eso es una gran preocupación, y es que si uno mira la Constitución, dice que quienes hayan sido condenados en cualquier momento no podrán participar en política. De manera que yo veo un impedimento incluso de orden legal. Hasta que la jefe no conmute esas penas, creo que no podrán inscribirse. Consideró trascendental el trámite de la ley estatutaria que cursa en el Congreso para definir legalmente la participación de los mandos guerrilleros en cargos públicos. Al pronunciamiento del presidente del Congreso se sumó la Corte Penal Internacional, que afirma que los comandantes de la FARC deben someterse a la JEP. El Senado fijará un plazo para que estudiar en la universidad pública sea gratis. Aseguran los senadores que promueven el proyecto, que si bien su implementación no será inmediata, sí podrá ser antes de 20 años. En Colombia en promedio se gradúan de la educación básica secundaria 350 mil estudiantes al año y solo 60 mil logran ingresar a la educación superior. ¿Cuánto paga usted por la universidad de sus hijos? 15 millones de pesos. Por eso desde el Congreso se impulsa una iniciativa para que más jóvenes colombianos puedan acceder a las universidades a estudiar una carrera universitaria de forma gratuita. Para solucionar ese problema he planteado la universidad en las instituciones públicas, técnicas, tecnológicas y de educación superior gratuita para los estudiantes de estrato 1 y 2. Realmente sería lo mejor que podría pasar debido a que hay estudiantes que no poseen los medios para estudiar y que quieren salir adelante. Creo que esto ayudaría a tantas personas de alto estrato como a personas de bajo estrato. Por eso se busca que este proyecto cumpla cuanto antes todos los trámites para ser sancionada como ley de la República. Los recursos y la gratuidad de la educación superior se haga de manera gradual. Esto puede tomar varios años, pero lo importante es ponernos la meta. No importa que la meta vaya a ser dentro de 10 o dentro de 20 años, nuestra meta debería ser que haya gratuidad en toda la educación, a todos los niveles y en todo el territorio nacional. Como usuario lo vería muy interesante, pero realmente creo que el gobierno debe revisar muy bien cuál es la capacidad que tiene para asumir este tipo de compromisos. Sería muy bien siempre y cuando los fondos y los subsidios que contaran para hacer la educación sean bien manejados. Los recursos para la financiación de esta ley saldrían de los impuestos de la reforma tributaria y donaciones de particulares a los que se les incentivará con beneficios tributarios. Y atención mujeres, algunos de los productos de aseo íntimo podrían quedar libres de impuesto. Así lo busca un proyecto de ley. El objetivo no es solo defender a la mujer, sino también el bolsillo de ellas. Aunque ya se había reducido el IVA a algunos productos de higiene femenina, el proyecto busca eliminar ese impuesto. Nosotros creemos y por eso hemos presentado un proyecto de ley eliminando totalmente el IVA a las toallas higiénicas y a los productos de aseo femenino, porque en el mundo entero se ha dado ya esta discusión y no es posible que por razones fisiológicas nos graben a nosotras las mujeres. Pues son productos de la canasta familiar de los pocos que se les disminuyó los impuestos porque la gran mayoría se les incrementó y afectó muchísimo los bolsillos de los colombianos. Pues de alguna manera fue un alivio para además el tema de género. Otras senadoras fueron más allá y pidieron eliminar el IVA a otros productos que ellas consideran golpean el presupuesto de las familias. Puede ayudar en cierta medida los hogares pero en una proporción pequeña. Hoy el grave problema es que el IVA es muy alto, 19% es mucho. Además este es un impuesto regresivo que afecta a todas las clases sociales y yo creo que no solo deberíamos preocuparnos por eliminar el IVA de los productos de aseo personal de las mujeres sino bajar el IVA a todo. El encargado de llevar las cuentas de la nación reveló una cifra escandalosa por cuenta de las demandas contra el Estado. Los colombianos tendríamos que pagar una suma que no cabe en la cabeza. No se habla de billones sino de trillones de pesos. Varias cifras llamaron la atención de los senadores durante el informe del balance general de la nación entregado por el contador general. Colombia tiene demandas por toda clase de litigios que suman 5.5 trillones de pesos. Esto son 5 veces más de 5 veces el Producto Interno Bruto. Si Colombia llegara a perder todas esas demandas que están ya cuantificadas repito por 5.5 trillones de pesos 5 veces el presupuesto general de la nación estaríamos en un riesgo enorme de cualquier plata que tengamos. Ahí hay cifras tan locas como una demanda de unos ciudadanos por una tenencia de unas tierras o un despojo de unas tierras de 800 billones de pesos. Le preguntamos a varios bogotanos si sabían cuánto dinero era 5.5 trillones de pesos. Un montón de millones. Más de mil millones. No tengo ni idea. Si Colombia hipotéticamente llegase a perder estos litigios cada colombiano debería poner de su bolsillo según el senador Alfredo Ramos 110 millones de pesos. Cada uno de los colombianos de cualquier edad de cualquier estrato social de cualquier raza, credo, color lo que quieran 110 millones de pesos para poder pagar esas demandas. No tendríamos como sería imposible. Vuelvo al punto. Tenemos que responsabilizarnos y no creer en unos cuentos de unos abogados que ilusionan a algunas víctimas o potenciales víctimas de la supuesta irresponsabilidad del Estado. Hay que crear conciencia. 110 millones de pesos es imposible pagar para cada colombiano. Las reservas pensionales fue otra de las cifras que llamó la atención durante el balance. Es de 45 billones. Lo que quiere decir entonces es que escasamente el país tiene reservas para soportar las pensiones de un año. Turbo se convertirá en el primer distrito especial y portuario de Antioquia. Una ley aprobada en el Senado elevó al municipio a esta categoría que le permitirá manejar sus recursos. Turbo sería el primer distrito especial de Antioquia. Así fue aprobado en último debate por la plenaria del Senado que elevó al municipio de Turbo a la categoría de distrito portuario, logístico, industrial, turístico y comercial. El municipio de Turbo tiene 177 años de fundado y está ubicado en el Golfo de Urabá sobre la cuenca del río Atrato lo que le permite tener comunicación fluvial hacia Chocó, Cartagena y Panamá. Turbo es un municipio de 170, 180 mil habitantes, el más grande de Urabá antioqueño entonces pensamos que bien merecido va a tener toda una integralidad en sus funciones, va a tener muchísima autonomía. El municipio de Turbo tiene el único puerto de Antioquia pero no tiene muelle, se espera que como distrito especial se pueda construir y así dinamizar la economía de la región que hoy es conocida por la exportación de plátano y banano. Es fundamental porque Turbo es una población que está a menos de 200 kilómetros de la ciudad de Medellín en el mar Caribe y eso cambia completamente las condiciones de logística de los puertos de Buenaventura y de los puertos de Cartagena y Barranquilla hacia el interior de Colombia. Como distrito portuario, logístico, industrial, turístico y comercial el municipio de Turbo tendrá independencia en procesos administrativos y accederá directamente a recursos del gobierno central. Yo invito a todos los colombianos a que se den una pasadita por el Urabá porque es una región mágica además de lo estratégico de la ubicación de la riqueza de las tierras de lo que se ha producido lo más grande que tiene Turbo y que tiene el Urabá antioqueño es su gente. El Senado le pidió al gobierno claridad en materia de política agraria, erradicación forzada y sustitución de cultivos ilícitos. La situación ha causado varios movimientos de protesta. La erradicación forzosa de cultivos ilícitos en algunas zonas del sur del país así como los atrasos e incumplimientos en los programas de sustitución son sólo dos de las muchas causas de la protesta campesina que cada día se extiende a más municipios. El punto fundamental que hoy tiene muy inquieto al sector campesino especialmente a los pequeños productores de hoja de coca es el punto que tiene que ver con la sustitución de cultivos. Hay dos programas que el gobierno ha explicado un programa de sustitución voluntaria de cultivo para promover economía legal donde hay economía ilegal y la erradicación forzosa para cultivos industriales para los cultivos que promueven las grandes mafias del arcautráfico. Ellos hoy protestan porque dicen que ha avanzado mucho el tema de erradicación pero no así el tema de sustitución voluntaria. La población rural está pidiendo mayor atención mayor inversión a aquellas zonas cocaleras una efectiva sustitución de cultivos una erradicación voluntaria aunque yo creo que llegó el momento también de mezclarle y hacer también la que es obligatoria eso es lo que en últimas está ocurriendo con el sector rural. El Senado propuso soluciones para mejorar la competitividad y el desarrollo del sector agropecuario a través de mecanismos de protección a la producción nacional y al campesinado. Todas las facilidades al campesino que tenga créditos blandos que tenga proyectos como el ICER certificado incentivo rural que tenga vías como poder sacar sus productos que tenga la comercialización para que tengan un buen precio. Partidos de oposición denunciaron la falta de políticas claras del gobierno en materia agrícola. Aseguran los senadores que la diversidad agrícola del país debe ser protegida y desarrollada a partir de procesos tecnificados e innovadores que promuevan una verdadera reforma rural integral. Senadores pidieron al gobierno apoyar a pequeños caficultores afectados por las difíciles condiciones sociales y climáticas. Asistencia social y tecnificación de los cultivos hacen parte de las peticiones. En Colombia hay sembradas 900 mil hectáreas de café. Senadores le pidieron al gobierno usar los recursos que existen en el Fondo de Ciencia y Tecnología para enfrentar el cambio climático que hoy afecta a la caficultura. Dedicado en los cajones municipales y departamentales para que la desperdicien en viveros, en computadores, son software en financiar planes de desarrollo local y departamental y nada que ver en investigación ciencia, innovación, tecnología que es lo que requiere la caficultura. La situación social y económica de los cafeteros en Colombia es delicada así lo expresaron varios senadores durante un debate de control político. De este sector de la economía se sostienen 560 mil familias y se genera 800 mil empleos pero muchos de ellos ganan menos de 500 mil pesos y el promedio de educación es de 5 años de escolaridad. Que necesitamos buscar mecanismos para estabilización de precios que necesitamos mecanismos de cobertura en términos de seguros y microseguros donde necesitamos incentivar mucho más empleo en el sector dar mucha más formación técnica. La senadora llamó la atención llamó la atención sobre la situación social de 100 mil mujeres campesinas dedicadas a la siembra y recolección del café que hoy tienen baja calidad de vida. Y pedimos el empoderamiento de la mujer en este sector importante que ha sido parte del compromiso que tiene el ministerio cuando se creó como tal la dirección de la mujer rural. Senadores le recordaron al gobierno que en 22 departamentos de Colombia se cultiva el café por lo que harán seguimiento a la situación de los caficultores. El Senado en las regiones la Comisión Séptima encargada de los temas de salud realizó una sesión especial en Cali para plantearle a la comunidad la reestructuración del sistema. Médicos, usuarios de las EPS, pacientes y académicos se dieron cita en la ciudad de Cali donde sesionó en audiencia pública la Comisión Séptima del Senado para socializar el proyecto de ley que busca reestructurar el sistema de salud en Colombia. Porque lo que estamos buscando con este proyecto de ley de reforma al sistema de seguridad social en salud es un nuevo contrato social entre la sociedad y el gobierno. Que los recursos del Estado para la salud sean manejados por una entidad centralizada del Estado sea regulado. Eliminar las EPS y que la atención en salud pase a ser responsabilidad del gobierno fue parte de la discusión. Nosotros proponemos una transformación de las medidas regionalizándolas posibilitándoles mayores evaluaciones y control posibilitándoles redes de servicios más definidas integradas con los entes territoriales. Otros piensan y lo respetamos que las mismas deben ser eliminadas. Durante la audiencia se escucharon quejas de los usuarios de las EPS. Los medicamentos llevamos de trasplante fue el 20 de junio y le han dado dos de medicamentos. Medicamentos que oscilan entre dos, tres millones de pesos. Hay medicamentos de 800 mil que yo no tengo cómo pagarlos. Y esos casos como el de la señora Olga Franco tenemos cantidades en nuestro país y resulta que hoy en día no hacemos nada por ellos entonces es hora de reformar esta ley que creó las EPS lleva 25 años. Senadores aseguraron que las sugerencias recogidas durante la audiencia serán tenidas en cuenta durante el trámite del proyecto. El Senado trabaja por la vida. Con la promulgación de una ley se fijará el 14 de junio como el día nacional de la donación de sangre. Como preocupante calificó el Senado a la República la reserva de sangre que presenta el país. De cada 100 colombianos solo 30 donan de manera voluntaria y comparativamente con otros países como España donde dona el 3.7% de la población y Francia el 3.4% Colombia está muy por debajo con el 1.6%. La donación voluntaria de sangre me parece muy importante porque salva vidas. Es importante porque con ella podemos salvar vidas. Pienso que es una herramienta muy útil para salvar la vida de las personas. A través de un proyecto de ley se busca la donación voluntaria de sangre no remunerada creando una cultura en entidades públicas privadas y universidades. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es llegar al año 2020 mínimo con un 30% de donantes. Yo creo que este es un proyecto que tendrá una discusión amplia en las condiciones séptimas y posteriormente en las plenarias pero la verdad es que existe una conciencia total que como colombianos estamos en la obligación de generar una política pública alrededor de la donación voluntaria de sangre. En el 2015 los centros médicos y la Cruz Roja recibió tan solo 900 mil unidades de sangre y en el 2016 un millón 20 mil personas lo hicieron. El Senado busca que el 14 de junio de cada año se institucionalice como el día nacional del donante. El Senado le pidió al gobierno nacional adoptar medidas urgentes para evitar el desabastecimiento de combustibles. Aseguran que las reservas de petróleo podrían agotarse en cinco años. El Senado de la República preocupado por las reservas de gas y petróleo inició una amplia discusión con el gobierno nacional para prever el abastecimiento de hidrocarburos ya que se estima que hasta el 2022 habrá suministro de estos combustibles. La crisis de los hidrocarburos es sumamente preocupante. Tenemos petróleo para 5.5 años y gas para 12 años y lo que se está haciendo es que hemos perdido la capacidad exploratoria. En cinco años y medio terminaría Colombia su autosuficiencia en la producción de petróleo lo cual significaría empezar a importar e implicaría un costo de más de dos billones al año. El gobierno argumentó que la escasa exploración de cuencas y yacimientos los bajos precios internacionales del petróleo las consultas populares contra la minería ilegal y la explotación de hidrocarburos han perjudicado el abastecimiento en el país. Personalmente yo soy confiado que el país tiene con qué trabajar en esa autosuficiencia energética a nivel de exploración a nivel de recobro mejorado sacarle más a los campos que ya están en producción a nivel de una oportunidad que se nos abre que es la de no convencionales y creo que esos son los debates en particular y no convencionales que tenemos que dar en el país. La Contraloría aseveró que las cifras de producción de abastecimiento pero sobre todo de endeudamiento de Ecopetrol son preocupantes. Para poder mirar esto en otra perspectiva es el cuidado y protección que se debe tener a la estructura de capital de Ecopetrol. Ecopetrol era una compañía que no tenía deudas vemos que eventualmente tomó los riesgos de ampliar su portafolio y hoy tiene más deuda. Hoy es importante administrar de manera correcta esa deuda que hoy está por encima del 50% de su patrimonio. Durante el debate de control político los senadores también expresaron al gobierno reparo sobre las regalías porque los proyectos en los municipios y departamentos han sido declarados impracticables sin capacidad de ejecutarlos. Audiencia especial en el Senado de la República por primera vez en la historia del país los militares y policías víctimas del conflicto armado serán escuchados en sesión formal de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas. Porque no puede haber víctimas de primera, de segunda, de tercera o víctimas que son reconocidas y otras que no. Por eso queremos que las víctimas de los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía también reciban el reconocimiento que se merecen como cualquier otra víctima y que sean reconocidos sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Debate por los mecanismos de participación ciudadana piden fortalecer las consultas populares y otorgar garantías a los promotores en procesos de revocatorias de mandato local y regional. En audiencia pública con ambientalistas, ONGs y colectivos sociales, el senador Roy Barreras aseguró que las consultas populares no pueden limitarse y que las comunidades son libres de pedir lo que considere mejor para sus territorios. ¿Cómo se reglamenta la participación ciudadana en los casos en que se prohíbe la minería por el daño ambiental? Previendo que sea una decisión suficientemente estudiada con todos los argumentos y elementos y previendo las consecuencias sociales y económicas tanto de la minería como de su prohibición. Otro aspecto fundamental que contempla un proyecto de ley impulsado por el senador Barreras para fortalecer la participación ciudadana es la revocatoria del mandato. Es absurdo que a uno lo quiera revocar y no pueda hacer política. Eso estoy de acuerdo que se tiene que hacer. Pero también el proyecto tiene que hablar de las garantías para los promotores de la revocatoria. Tiene que ser equilibrado no solamente con el gobernador y el alcalde sino también con los promotores de la revocatoria. En la audiencia pública se solicitó el licenciamiento social para que no se toquen las consultas populares como mecanismo autónomo de las comunidades. Marcela, ¿ya tus hijas conocen el Capitolio? La mayor. La mayor sí vino con el colegio en visita del colegio y ya el próximo año le debe tocar a la otra. Bueno, tienes que hacer ese plan. Y es que ahora hay recorridos guiados por todo el Congreso para todas las familias y los colegios como parte de un plan que busca acercar el Congreso con la gente. Congreso abierto y transparente. Se trata de crear espacios para que las comunidades conozcan un Congreso abierto, transparente y de cara a la ciudadanía. El plan de acción comprende 11 compromisos tendientes a divulgar la actividad misional y el manejo de los recursos del Senado y la Cámara de Representantes. Por ponerles un ejemplo, nos estamos proponiendo avanzar hacia el ejercicio de compra a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente. Nos estamos proponiendo también en ese sentido abrir datos a la ciudadanía, que el ciudadano y la sociedad civil puedan descargar información, que sea amigable, que la puedan usar, que puedan usar investigaciones a partir de ellas y puedan crear nuevos productos también de análisis sobre la actividad legislativa. El Instituto Nacional Demócrata, Ministerio de las TITS, la MOE, la Oficina de Transparencia por Colombia y el Instituto de Ciencia Política conforman la veeduría y el acompañamiento ciudadano para abrir y conocer la Casa de la Democracia. La sociedad puede acceder a esta información libremente e identificar información permanente y actualizada como la asistencia de los senadores a las plenarias del Senado, votaciones de los senadores en los diferentes proyectos de ley. A través de esta iniciativa la ciudadanía participa igualmente de visitas guiadas al Congreso donde asumen el rol de los congresistas y conocen más de cerca las actividades legislativas. Y si usted recorre esta semana el edificio nuevo del Senado se encontrará con una magnífica colección de obras de arte. Así es, se trata de la exposición Plástica Nacional en la que participan nueve artistas con 30 obras de pequeño y mediano formato. Y con estas imágenes los dejamos y los invitamos a nuestra próxima emisión la semana entrante. Nos vemos. El propósito de la exposición Plástica Nacional en el Hall del Senado es reunir nueve propuestas de nueve artistas a nivel nacional que hablan del intercambio cultural que hablan de su biodiversidad de los temas artísticos de los temas contemporáneos de los diferentes temas que ellos abordan o que nosotros abordamos sobre nuestra realidad. Esta es una exposición que habla precisamente de la diversidad que hay en Colombia. Somos de diferentes regiones y qué mejor que hacerlo en el espacio principal del Hall principal del Senado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!